Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me gustas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y solamente tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me gustas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y solamente tú Y solamente tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me gustas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Ojos negros, y tú Y solamente tú Y solamente tú